Buenas tardes a todos, bienvenidos a este lunes tecnológico. Primero de todo, quería agradeceros la asistencia a esta charla de hoy, a este lunes tecnológico que va a tratar, como veis en la presentación, sobre factura electrónica, facturación electrónica. Quería dar las gracias también a Pedro, a Pedro Lacasa, es director de KSI Digital, que entre otras cosas trabaja el tema de la facturación electrónica y vais a poder resolver y os invitamos a que participéis activamente durante la charla para resolver todo tipo de dudas que tengáis sobre la facturación electrónica, sobre lo que nos vaya contando Pedro. Y agradecer, por supuesto, las asistencias del lunes tecnológico, ha venido desde Zamplona, viene de manera altruista, así que es de agradecer que se puedan dar este tipo de charlas tan interesantes y tan interactivas. Os repito, interactuar con él, preguntar todas las dudas que tengáis, porque es una oportunidad que os invitamos desde Fundación de Dado para que resolváis todas las dudas que tengáis sobre este tema. Sin más, os voy a dejar ya con Pedro para que comencemos la charla. Hola, buenas tardes. Pues me presento brevemente, porque hacemos este asunto de la factura electrónica. Somos una empresa que llevamos, se deseará, ocho años realizando proyectos de firma digital, factura electrónica. Entonces, estamos en esto desde que se puso en el mercado. Bueno, tenemos experiencia en todo tipo de empresas que acometen proyectos de este tipo de elementos, de factura electrónica o de automatización de procesos que luego se introducirían en ese concepto. Y si os parece, ya por entrar directamente al grano, supongo que no es la primera vez que vais a hablar de la factura electrónica, ¿no? Porque charlas ha habido unas cuantas, seguro. ¿Alguien es la primera vez que se pone en este particular, sí? Bueno, pues más de lo que esperaba, porque igual para nosotros es tan común, y hemos dado tantas charlas, que estamos en todo un oído, pero estoy seguro que ha habido varios que habéis estado en paz. Entonces, voy a ser un poco inquisitivo. Y el título, como veis, es, factura electrónica, ¿por qué no? Bueno, si sabíamos este asunto y alguien nos ha comentado, muy cerca, ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué no hemos dado ese paso? Entonces, si empezamos, quien quiera decir alguna pega, reticencia, freno, obstáculo, ya podemos ir directamente a intentar para todo el mundo aclarar este tipo de pegas. ¿Alguien quiere decir pegas por qué no ha implantado factura electrónica? Desconocimiento o falta de información, ¿puede ser uno? Intentaremos que hoy eso se... ¿Por qué no le dé interés? ¿Puede ser otro? ¿Por qué no ha solicitado? Ya empezamos solicitado. Vale, eso es para mí... A ver cómo lo cuento. Yo, en mi empresa, quiero ser eficiente, quiero ser práctico porque quiero ser práctico. No necesito que nadie venga a decirme, tienes que ser práctico para ser más eficiente, para consumir menos, para ganar más. No necesito a nadie que me diga, use el correo electrónico para enviar información. ¿O lo necesitáis? ¿A que no? ¿Por qué usáis el correo electrónico? Hola, buenas tardes. ¿Factura electrónica? Perfecto. Y entonces, ¿por qué no usáis una factura electrónica? Depende o no. El correo electrónico lo usamos todos. Ahí, en todo caso, solo un bar, por ejemplo, que genera un ticket y no genera una factura. Es cierto que la actividad puede tener mucho que ver. Pero, si generamos facturas, hay pocos tipos de empresas que no puedan beneficiarse de eso. ¿En qué tipo de empresa piensas que quizás...? No, no, no. Pero, ¿por qué un particular no requiere de una factura, sino de un ticket? Entonces, no es el tipo de empresa, sino el tipo de documento. El tipo de documento que necesita el cliente. Insisto en el matiz. Un ticket, no hablamos de tickets electrónicos, eso es otra cosa. Factura. Tiene unas necesidades y si soy tan directo es porque llevamos años hablando de esto. Hay muchas empresas que tienen información más que suficiente y nadie se lo plantea. Vamos a ver a qué mucha letra. Voy a ser ágil, ¿eh? Porque toda esta presentación queda de exposición de Fundación Dédalo. Y vamos a ir a cosas que no podamos leer, sino que podamos comentar. Porque información, insisto, que hay mucha, diseminada por muchas webs. Y quizás lo que nos pueda faltar es concreción en elementos o dudas concretas que nos puedan surgir. Y fundamentalmente lo voy a elegir en tres áreas que son. Factura electrónica en la PYME. Factura electrónica en la Administración. Y dentro de la PYME lo subdivido en factura electrónica que yo emito a alguien o factura electrónica que yo recibo de alguien. Que son los dos sentidos que vamos a tener, ¿de acuerdo? Porque la Administración no nos va a emitir factura electrónica. ¿Sí? Entonces, todo esto que estáis viendo ahí va a estar sobre todo en estas tres columnas vertebrales. Factura electrónica en la PYME, factura electrónica en la Administración. Y dentro de la PYME lo que yo emito y lo que yo recibo. ¿De acuerdo? Si alguien echa algo en falta lo vamos comentando. ¿Ventajas? Bueno, sobre todo hablamos de automatización. De casos que tenemos, empresas que envían que antaño su circulante, es decir, cada cuánto tiempo estaban recibiendo pagos. Era cada mes, porque cada mes hacen la factura. Y si evitan una serie de pasos y trámites y afiliza, puede ser cada día que envíen las facturas. Y tenemos empresas, clientes, que cada día hacen factura electrónica porque no les suponen un esfuerzo a hacerlo y así le están mejorando su circulante. Primera ventaja, mejora en tesorería. Ya ni voy a hablar de los ahorros que podrán suponer el tema de sobres, sellos, papel, porque ya estoy seguro que no lo sois conscientes y no hay nada que inventar en ese sentido. Pero el tema del circulante es una realidad. Se genera mejor, se mejora la gestión de la tesorería en la empresa porque estamos consiguiendo dinamizar el envío de las facturas. El tema del archivo, desconozco en cada sitio lo problemático que es. Nos hemos encontrado en empresas que el archivo, el custodiar los papeles, pues les salía carísimo porque en una calle que sea cara de cualquier ciudad, al tener una habitación de X metros para archivo, proporcionalmente es un derroche. Es muy caro. Y mientras que un archivo puede estar en el propio ordenador, porque ya que está firmando el documento digitalmente, lo guardamos en el ordenador para lo que es la legalidad o la fiscalidad. Es perfectamente válido, siempre que lo hagamos en un modo, que ahora os voy a explicar, y nos vamos a ahorrar muchos espacios. Mucha comodidad con el cliente, inmediatez en el envío, inmediatez en la recepción por parte del cliente y eso también genera una mayor agilidad en los pagos. En el caso de la administración, que es lo que siempre todo el mundo dice, ya, pero esos son muy lentos, es cierto, pero también las administraciones que han estado utilizando facturas electrónicas han mejorado sus días de pago, han reducido. El margen. Aparte de que hay una ley que les obliga a no pagar en más de 360 días, dependiendo los casos. Idea. Bien sencilla y esto requiere poca explicación. Voy a tener el proceso convencional. Genero electrónicamente la factura. Y fijaos en esto. Alguien hace las facturas en un blog de estos de, en vuestro caso, el ticket, pero la factura de la administración también haces en un blog. Vale. El primer paso será hacerla electrónicamente, pero normalmente, ¿cómo hacéis las facturas? En un Excel, en un programa de gestión, algunos le llaman ERP, igual me da, pero no las hacemos en papel, ¿verdad? En la gran mayoría. ¿Por qué entonces, para enviar la factura, estamos en un nivel, vamos a hablar de digital, para enviar la factura, la imprimo, ¿sí? Lo bajo a otro nivel. A partir de ahí, pliego, el sobro, le pongo el sello, lo llevo a correos. ¿Y qué hace el receptor de la factura? La mete al ordenador. ¿Qué os parece? ¿Tiene sentido? No, no, vale, no, no tiene sentido. Es lo normal. Es lo que hemos hecho como considerado normal, pero tiene poco sentido. ¿Vale? Porque estamos en entornos, de pronto, traduciendo y generando trabajo a ambas partes. ¿Sí? El que emite, porque tiene que hacer el trabajo de... Y el que recibe, porque tiene que hacer el trabajo de introducción, y a partir de ahí, lo que sea en cada empresa, validación, etcétera. ¿De acuerdo? La realidad es que se genera un trabajo que hemos considerado cotidiano, que hemos considerado natural, pero no es práctico. Pero, en ocasiones, todo aquello que hemos considerado ya en el proceso normal, decimos, es que siempre ha sido así. ¿Verdad? Y a partir de ahí, lo asumimos como normal. Esto hemos conseguido dar una vueltita, y no pensar que eso sea el camino. El proceso electrónico se genera electrónicamente, se firma electrónicamente, y ahora os explicaré qué ventajas tiene firmarlo contra no firmarlo, porque la ley nos permitiría no firmarlo, se envía electrónicamente, se archiva electrónicamente, y el otro lo recibe electrónicamente. Y aquí también os haré unos matices, porque depende del tipo de empresa, nos interesará un formato u otro que enseguida lo vamos a ver. Esto lo tenemos todos claro, es como se ha hecho habitualmente, vamos a las azetas, lo guardamos, etcétera, etcétera, que es el sistema tradicional. El que lo recibe lo debe meter a su sistema de gestión y luego lo debe archivar, ¿de acuerdo? Depende del volumen que tengáis, pues este proceso es más o menos tedioso, por supuesto. Si recibo dos facturas al mes, quizás no me planteé nada, porque es algo que no me cuesta un gran esfuerzo. Si recibo doscientas, dos mil, treinta mil, me lo plantearé seguro. Ese es el proceso electrónico. Cuando va por papel, porque aquí puede pasar una cosa, que hay empresas que me lo dicen. Pedro, ¿y si mi cliente, tengo cinco clientes que tienen factura electrónica y tengo cinco clientes que no tienen factura electrónica? ¿Qué hago? Ahora os lo pregunto de otro modo. Tenéis cinco clientes que os aceptan que le envíe los correos electrónicos y cinco clientes que solo quieren que les envíe los inscritos por papel. ¿Qué harías? Pues imprimir los que quieran por papel y se le van a por papel. ¿Y los que quieren electrónico? Correcto. Perfecto. Aprobado. Pero recibo a mucha gente que me dice, no, si es factura electrónica, cuando todos mis clientes quieran electrónica, entonces lo haré. ¿Sí? ¿Lo habéis pensado? Porque tengo clientes que no quieren electrónica y quieren papel. Así que no hago nada y sigo como estaba y sigo generándome los costes, el tiempo y tal. Es una respuesta que recibo habitualmente. Pero en el correo electrónico no lo haríais así. Intentaríais agilizar lo que podéis. ¿Verdad? Esto puede suceder. Puede suceder que en vuestra empresa tengáis N clientes que quieren factura electrónica y otros N que no. La experiencia nos dice, por el tipo de empresa que manejamos, que es muy variado. Muy variado es desde talleres de rectificados que tienen clientes de todo tipo a multinacionales. Me da igual. Normalmente el 80% acepta la factura electrónica. Sin mayores problemas. Tenemos algunos clientes que el 95% tiene factura electrónica. Y el 5% no. Y los hemos dado el 100%. Pero en el menor caso, el más bajo, será del 80% a 20%. Para que veamos que la normalidad es que ya todo el mundo recibe correos electrónicos. A nadie le causa impacto recibir una factura por un correo electrónico. ¿De acuerdo? Pero aún así puede haber clientes que no quieran un correo electrónico. Que estén en su derecho. No les podéis obligar. Y diréis, pero a mí la administración me está obligando. Ya. Pero eso no es un cliente normal, ¿no? Eso es la administración. Y la administración, si hay algo que le apetece, pone una ley. Y se hace. Y ya está. Pero la realidad es que tendréis empresas, clientes, que son más o menos grandes, que os obligan a cosas que otros no os obligarán. ¿Vale? Que sepáis que la factura electrónica como tal no se puede obligar. Otra cosa es la fuerza que tengáis entre vuestros clientes y vosotros veréis cómo lo gestionáis. Esto es el camino que intentamos. Mira, ahora que me doy cuenta no se ha cambiado en el carro. De lo que se trata o lo que proponemos es automatizar trabajo. Y me da igual si le llamamos factura electrónica o si le llamamos envío de albaranes, de presupuestos, de pedidos, porque la factura es un tipo de documento de la empresa. Y si soy una asesoría, querré enviar el IRGF, el IVA, las nóminas, los contratos, el TC1, el TC2. Y si soy una empresa de prevención de riesgos laborales, querré enviar los informes médicos, los informes de laboratorio, me da igual idea. Y si soy una empresa que diseña, enviaré los planos, cualquier cosa, lo que sea. No hay freno en ese sentido. Lo que pasa es que se ha hecho mucho impacto en la factura electrónica. Pero en vuestras empresas, en la palabra factura, el documento factura, ¿qué porcentaje es de los documentos que estáis gestionando? Muy alto. Hay muchas empresas que es muy bajo porque tendrá mucha documentación y justamente la que menos es la factura, dependiendo de casos. Lo que os quiero transmitir es que tenemos muchos, muchos documentos en la empresa, muchos, y que la factura electrónica es un elemento. Pero si queréis enviar albaranes, presupuestos, pedidos, planos, bla, 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 lo que queréis, también. ¿De acuerdo? Y aquí entra en juego, entonces, lo que vamos a hacer con los documentos. Hay gente que me dice, mira, mi programa de facturación me genera un ficherito PDF con 100 facturas. Eso no le puedo enviar a mis clientes, tiene razón. No sería adecuado. Pero hagamos cosas. Que el sistema que tengamos permita dividir el documento para cada cliente. A partir de ahí, todo eso es opcional, son posibilidades. ¿De acuerdo? No hay que hacer todas, porque no siempre tendrá sentido. Lo puedo firmar digitalmente. Ahora os explico qué aporta la firma. Lo puedo cifrar. Ahora os explico a quién le interesa en cifrar o no. Ocultar. Poner una contraseña para abrir un documento. Por ejemplo, una empresa que haga facturas médicas, sí tiene que cifrar obligatoriamente. Mientras que si yo vendo tornillos, por decir algo, no me hace falta cifrar. ¿De acuerdo? Dependerá el tipo de empresa. Poner un sello de caucho. El sello de caucho todavía consideramos como algo genial y valioso los documentos. Pues ponerle un sello. Anexar documentos. Por ejemplo, para los albaranes de material. Enviarlo por e-mail, por supuesto. Enviar un SMS al cliente diciéndole que le he enviado ese documento. Una factura que tiene poca gracia. Pero, si lo que estoy enviando es un impuesto o una nómina, quizás tenga más sentido enviarlo por SMS. Lo podemos subir a otra plataforma web para que nos sufríe perigna. Por un lado el e-mail y por otro. Esa presentación está a disposición. No os preocupéis. Podemos enviar el e-mail o también subirlo a la página web. Pero aquí hablo de dos posibilidades. ¿Esteis recibido factura electrónica en un portal web, en una página web? Sí, ¿verdad? Telefónica, verona. ¿Sí? ¿Os lo envían por e-mail a factura? En muchas ocasiones os piden que accedéis al portal. Y solo accediendo al portal se obtiene la factura. Eso no me gusta como estrategia. A mí, a mí no me gusta. Porque el cliente hasta ayer iba a su buzón a coger todas las facturas. Si le obligáis a ir al portal web de vuestra empresa, le estáis obligando al cliente a ir a cada uno de los portales que estamos poniendo. Y al final, él es el que está todo el día detrás de las páginas web para descargar las facturas. Creo que es poco práctico con el cliente. Y si es poco práctico lo que hacemos con el cliente, él no querrá que le hagamos factura electrónica. Porque le parecerá que pierde el tiempo. Yo recomiendo enviarle por e-mail, porque el coste ya está. No tiene coste enviarle por e-mail. Y si queréis, porque nos viene muy bien, ponérselo en una plataforma web. Que hay muchas opciones y muy económicas y muchas posibilidades. ¿Y por qué ponérselo en una página web? Porque ¿cuántas veces os han llamado para pediros un documento que ya lo habéis enviado? Uno de los elementos con los que perdemos el tiempo suele ser enviando documentación ya enviada. Y nos dice el cliente, es que no lo tengo, le decís, perdón. Lo tienes en el correo electrónico. Y él te responde, no lo encuentro. Y el correo electrónico pues no es el mejor sistema de búsqueda de documentos. Así que, por mucho que le digáis que lo he enviado, ¿qué hacéis? ¿Se lo volvéis a enviar? Claro. Me diréis, cuesta poco. Sí, pero son todo acciones que te distraen de tu día a día que debería ser, en plan japonés, un horizonte marcado. Tengo unas tareas y no me salgo del perfil porque si me salgo pierdo el tiempo. Entonces, si se lo ponemos en una plataforma web, el cliente ya no nos va a pedir ese documento. Porque si lo pierde, lo tiene a su disposición en la página web. Es por eso que tienen sentido las dos posibilidades. El envío por email es inmediato, es automático, es muy rápido. Y en la plataforma web o la página web es algo que es histórico, un archivo para el cliente. Y es dar un servicio también. Depende de qué tipo de empresa tengamos. No penséis que son cosas caras, ¿eh? Todo esto hay sistemas que lo hacen automáticamente. Veréis un PDF con X páginas y el sistema se preocupará de todo esto que hemos comentado y demás cosas. ¿De acuerdo? Suele causar cierta preocupación o mucha preocupación el tema de los albaranes firmados manuscritamente en la recepción del material. ¿Tenéis ese caso que alguien debe firmar el documento de entrega del material? ¿No? Es por no enviarme lo que no toca, ¿eh? Si no nos toca, sigo. Por si a alguien le pasa que se veis que se puede fusionar también automáticamente el albarán firmado por esa persona o bien utilizar un sistema de estos. ¿A que ya habéis visto todos y todas una de estas tabletas? ¿Alguien le causa sorpresa ahora firmar aquí? Una empresa que venda un tornillo, una fontanería, le sale bastante caro vender porque vende el manguito, el tubo, el tal y le sale más caro imprimir y toda la historia que el producto. Entonces, esto se está poniendo en empresas tanto de venta de fontanerías como de cualquier ámbito. Lo conocéis por correos o por otras, o por las entidades bancarias, pero que esto puede ser en cualquier sitio. Porque al final, si el documento que estoy firmando es electrónico, se lo puede insertar ya directamente a la factura con el acusio de recibo. Yo os voy dando pinceladas, ideas, propuestas. Cada uno verá la que le puede interesar. Si queréis que la comentemos, lo vamos comentando. El tema de formatos suele ser una de las dudas generalmente que existen. ¿Con qué formato pueden enviar una factura a un cliente mío? Pero cuando le enviamos un papel, el formato nos importa poco porque le enviamos un papel y seguro que lo va a leer. Bueno, os digo los dos que recomendaríamos. Legalmente, legalmente podemos hacer cualquiera, pero no os recomiendo cualquiera. Ejemplo, ¿os ha tocado alguna vez recibir un documento en Word que vuestro Word no lo puede abrir porque lo ha enviado el otro en una versión superior? Os habrá tocado. Imaginaos enviar una factura en Word o en Excel. Corréis el riesgo de que la otra, el cliente, o bien no tenga el Office, que está en su derecha, no tenga el Office, o que la versión de Office que tenga, por el motivo X, no sea compatible con la nuestra. Eso, ¿a quién le genera un problema? ¿Al cliente o a nosotros? A nosotros. ¿Qué es lo que más queremos cuando enviamos una factura? Que la vea. Bueno, primero que la apague, pero si no la vea, no la apaga. Así que primero, vamos haciendo un flujo de realidad. Primero que la vea. Que acceda claramente a la información del documento. Y, imaginad, seguimos que le enviáis un Word y por el motivo X lo ve mal. Pues tenemos un problema nosotros. Por eso, para conseguir la legibilidad o que alguien lo lea bien, la propuesta sería formato PDF. ¿Pero por qué? Porque el PDF se va a leer bien en Mac, Linux, Windows. En los móviles, en las tabletas, no importa el entorno. Para la legibilidad. Aunque hay otros aspectos que habrá que tener en cuenta, que os voy a comentar. Formato PDF, todos lo conocéis, ¿verdad? Bien. Hay una situación. La administración, que luego vamos a hablar de ella, pero como aquí tengo los formatos ya metro la cuña. La administración no nos va a afectar normalmente un PDF firmado. El gobierno de Navarra sí lo afecta. Por eso digo normalmente. En nuestro caso, claro, tenemos que hablar de administración local, autonómica, estatal. Ayuntamientos, gobierno de Navarra o administraciones públicas del Estado. Entonces, por ejemplo, ayuntamientos de Pamplona, de Tudera, no aceptan un PDF. Gobernador de Navarra sí acepta un PDF. ¿Qué aceptan ellos? El formato que vemos aquí, esta cosita, XML, que aquí se explica. Para la legibilidad y facilidad PDF, porque todos, todas, lo vamos a leer. Pero para la integrabilidad, ahora digo esta bonita palabra que es, se usa el XML. Pero no habréis oído XML, habréis oído facturae. Facturae. ¿Os suena facturae? Facturae. Os hago una traducción un poquito bárbara. El facturae sería un dialecto del XML. El XML es un entorno de datos. Y facturae es un formato ya pactado, en el que todos vamos a hablar el mismo idioma, para no tener confusiones. ¿Por qué quiere la administración del XML facturae? Porque de este modo, recordéis lo que hemos hablado de los planos. Factura digital, papel y meto los datos en digital. Si usamos un XML, cuando le demos nosotros la factura a la administración, recibo un fichero, que ese fichero lo va a poder meter automáticamente en su contabilidad. Sin que nadie tenga que teclear, ni importes, ni el GIF nuestro, ni siquiera el producto. De modo automático, va a ser nuestra factura la que enviamos, la que generará su apunte contable. O el proceso de aprobación por parte de la administración de la factura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que le interesa a la administración, pero eso también le interesa a otras empresas. Y habrá empresas, entre comillas, más o menos grandes, que os digan. Quiero que me envíes la factura electrónica y le diréis, ¿en PDF? Y os dirán, no. En XML, facturae. ¿Por qué? Porque esa empresa, en su programa de gestión, en cuanto le meta en el ficherito, sin tener que teclear nadie, nada, le va a hacer el apunte contable. ¿Vale? Eso es automatización. Eso es el objetivo. El no tener que estar picando datos. ¿Por qué no queremos picar datos? ¿Por los vagos? A veces un poco. Porque evitamos errores. Pero sobre todo porque, ¿para qué tanto ordenador? Si al final volvemos a lo mismo, que es imprimir y contabilizar mirando el papel, a ver el importe. ¿No? De igual contabilizar, igual me da pagar, igual me da comprobar el pedido que yo he hecho, ver si lo que me envían es lo correcto. Pero cualquier proceso que tengáis, igual me da. ¿Vale? El XML, facturae, está diseñado, está revisado para que no tengamos que picar. ¿Vale? Y ahora suele venir la pregunta. ¿Sabéis cómo generar un PDF con vuestros ordenadores? Sí, porque hay muchas opciones. De entrada, lo habitual, lo más sencillo sería imprimir un PDF, ¿verdad? Porque tenemos impresoras virtuales y las bonitas que nos van a dar esa capacidad, ¿sí? Así que si os digo, mañana vais a enviar la factura en formato PDF a vuestro cliente. ¿Podréis hacerlo? Sin ningún problema. Y ahora la pregunta siguiente. ¿Podéis generar un XML facturae con vuestros programas de facturación? Esa es la pregunta complicada de responder. Quizás no sepáis si podéis porque el programa que estáis utilizando, pues no sabéis si tiene esa opción o no la tienen. Quienes hagan la factura con Excel, por ejemplo, hoy en este minuto no lo podréis hacer. Pero existen plugins o añadidos gratuitos para poder generar un facturae, el formato que quiere la administración, desde Excel. ¿De acuerdo? O sea, hay soluciones. Pero, ¿podéis generar un facturae desde vuestra página, desde vuestro programa de gestión? Tendréis que preguntarme a quien nos lleve el tema de la facturación, del programa de gestión, ¿vale? Igual alguno me dirá, no, este mi programa es lo que sé qué, y ya sé que no puede. ¿De acuerdo? Puede pasar, ¿eh? Hay muchos programas, muchos, que no pueden. ¿Por qué? Pues porque aquí sí que es cierto que este formato ha estado durante muchos años en una especie de... Es de verdad, pero lo estamos probando. Y luego, alguien nos ha dado cuenta que España es la política europea. Sé que ahora no es una noticia novedosa, pero el formato, facturae, hasta la versión 4, que no es aquí hoy, o bien, la administración, por cierto, solo estaba en castellano. Eso parece una tontería, pero para quienes estaban enviando cosas a no sé dónde, era un problema. Y si solo aceptaba facturas, ¿para qué iba a enviar yo un albarán a un cliente mío? El formato ha tenido sus carencias, vamos a decir. Por eso no todos los programas de facturación lo han incorporado. De un año a esta parte, dado que la administración parece que va en serio y ha dicho que hasta aquí, y que ahora todo el que quiera trabajar conmigo debe enviarme la factura en formato facturae, muchos programas de gestión se están subiendo a ese carro de generar formato facturae. Pero ese es uno de los premios que hemos tenido, los formatos. Pero nada, seguro que no tiene que ver nada con mi interés general. Pero si yo solo necesito hacer 12 facturas al año, muerto cada mes. Vale. Si lo hago, lo hago en un bot, lo lo pongo a 12, y si lo mando a... Perfecto. Por tanto, no tengo un programa de facturación. Correcto. ¿Tienes que facturar en la administración? Hola. No. En tu caso, hay incluso el que te voy a... Vamos a imaginar, te pongo el ejemplo, vamos a imaginar que él, cuando te facturas al año, ojalá nos toca facturar el alentamiento de tu letra. Y te dicen, mira, un cliente más que has cogido, y claro, no sea que perdamos el cliente por no poder enviar la factura como nos la pide el ayuntamiento. Hay solución, tenemos para ese Word, para el Word hay un plugin gratuito para instalarlo en el Word y que la misma, más o menos, más o menos, la misma pantalla de Word, pero no como en el formato que tú tenías, será con otro que te han preparado, que además está bonito, te generará la factura en formato facturae, y no tendrás problema para presentar la factura, ¿vale? Para pocas facturas al año, hay opciones gratuitas. Podéis buscar, os pongo en una página web, en dos sentidos. Sí, os voy a dejar información para que lo podáis coger. No, os dais porque veáis. Mirad, primero, os digo lo que habría que apuntar para la búsqueda del Google, por no poner todo, se llama fact-officle, con poner fact-officle, os va a aparecer la versión que hay para Word y también hay una versión para Excel, pero no es la 2007, sino que es la 2010. Lo que pasa es que yo en la búsqueda ahora que he hecho de Google, le he puesto expresamente fact-officle Word, por el ejemplo que comentamos. Pero igual, esto lo descargáis, lo descargáis en el ordenador y en Word os aparecerá una página web. Son imágenes. Aunque esto no es gratis, pero en el que se aprovechó como que quiere decir que tengo algo así más que así. Y el que hay en otra pestaña, que ahora os lo muestro, ese no es para Word, me da igual, es una página web. Esto, mirad, el Ayuntamiento de Pamplona, el año pasado, invitó amablemente, es decir, obligó a enviar las facturas en formato factura y mucha gente nos llamaba diciendo, mi programa no puede hacerlo, no sé por dónde me da el aire, tengo pocas facturas y esto me supone un ladrillazo, ¿para qué me obligan a esta cosa? Y a muchos, a algunos lo solucionamos con ese fact-office de Word que os comento, a otros lo solucionamos con esta página web. Pongo como segunda opción, me gusta menos, no por la página web, que hace un trabajo fantástico, me gusta menos porque es una página web, es decir, que a la factura que metamos, de nuevo volver a meter todos los datos. Mientras que si lo tengo en Word puedo ir generando incluso, pues, ficheros que voy guardando como y los voy teniendo preparados, ¿vale? Pero bueno, es otra opción rápida, sencillita, de generar una factura de formato factura E. Aquí tenemos el genero de factura y, como veis, de un formato bastante gráfico, nos va pidiendo los datos típicos de la factura y podemos generar una factura e incluso firmarla. Y ahora os explicaré la firma, ¿eh? Soy consciente que está pendiente. Pero me he centrado en los formatos porque suele ser lo que más dudas nos genera. Hace una factura E.com. Gráfica, sencilla y para ese ejemplo en el que tenemos pocas facturas y que no tengo que mi programa estar mirándome la vida porque me lo hago más manual si queréis, pues estas opciones pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Factoffice y efinafacturae.com. Hay algún otro programa que recomienda incluso la página web de factura electrónica del gobierno de España, pero es que me parecen programas tan poco fáciles y tan farragosos que ni los comento. O.com. E.com. E.com. E.com confirma. Lo desestimo. Lo lamento. Lo lamento. No me gusta. Porque deberá formatos raros. Bueno, en cambio, esto creo que es sencillo, que es práctico y que cualquiera, sin mayores conocimientos, de un modo bastante sencillo nos vamos a poner a funcionar. ¿De acuerdo? Sí. Normalmente lo cierto es que están pensados para que los usemos en XML. ¿Por qué? Porque lo Google que ya tienes ya te permite hacer un PDF sin necesidad de dar ningún paso más. Porque pongas una impresora gratuita virtual de la Skype para generar PDF, que tenéis unas cuantas en el mercado, PDF Creator, Bullzip, hay otras muchas, 1, 2, 3, Creator, no sé. Pero las que más me gustan, PDF Creator o Bullzip, y eso ya os lo va a hacer. No necesitáis instalar nada, ¿vale? Vuelvo a la presentación. Y luego hay un punto intermedio para según qué empresas, pero en ocasiones lo hemos utilizado. Que es esto de aquí. Un fichero PDF, quizás no lo sepáis porque no os ha tocado, puede albergar dentro de él, puede tener ficheros. Como una especie de correo electrónico, que dentro del correo meto ficheros, pues con un PDF me pasa lo mismo. Y podemos, el fichero PDF que dentro, dentro de él tenga el XML. Entonces, hay empresas que esa estrategia se le hemos planteado porque así envían la misma factura a todos los sitios. Que tu empresa soporta el XML, pues mira, extraen el fichero y ya lo tienen. Que no soporta el XML porque no sabe lo que es y no, chale, ya tiene el PDF y la cosa es que la abren y me la pagan, ¿vale? Como veis, opciones hay. Otra cosa es, en cada caso concreto vuestro, que digáis, a mí me interesa más esto o lo otro. O tengo una situación, lo que comentábamos antes, pues que yo hago muchos tiques y pocas facturas. A mí que me interesa. Y habría que ver el caso concreto. Pero lo que quiero transmitiros es qué posibilidades que hay. Como hemos visto antes, para automatizar y como vemos ahora, de formatos. Pero vamos a hablar de la bendita firma que estamos veniendo a hablar y decimos qué es esto. Sencillamente. La firma digital, ¿por qué se utiliza? Para conseguir saber que un documento, que está en un ordenador, nadie lo ha manipulado. ¿Cómo sabéis? Imaginad que queréis enviar un documento a una empresa y no queréis que puedan escribir nada en ese documento. Hay gente que me dice que para hacer eso, lo que hace es enviarlo en formato PDF. ¿Quién piensa que el formato PDF no se puede escribir? Vale. ¿Quién piensa que sí se puede escribir? Vais a Google y podéis escribir un PDF o editar un PDF. Miro opciones, gratuitas. Claro. No es un tema de hackear nada. Es que el formato PDF no nació para eso. Nació para otra cosa y además lo cumple muy bien. Nació para que, aunque todos no tengamos la misma aplicación, podamos leer el documento. Imaginad que yo trabajo con una aplicación de diseño de planos no sé en qué. Y creo que queréis el trabajo que he hecho. ¿Cómo vais a ver el trabajo si no tenéis mi misma aplicación? Imaginad que yo trabajo con un programa. Ah, yo te digo que yo te hago un PDF, yo no puedo escribir eso. Y lo dejas en PDF o lo haces algo más. Lo he creado con PDF profesional. Vale. Y algo más. Entonces yo le he dicho que ese documento, ese documento no... No se puede editar. No se puede editar. ¿Pero lo has firmado digitalmente? Sí, yo sí. Ah, es que a eso vamos. Sí, sí. Cuando voy a firmar digitalmente, me dices una ventanilla. Claro. Pero ojo. No se puede editar. Correcto. Pero eso no es un fichero PDF, sin más. Es un fichero PDF firmado digitalmente. Sí, sí. Es la capa de la que estamos hablando. Perdón. Un fichero PDF tal como lo hacemos por hacer un PDF, se puede editar. Lo que sucede es que no nació para la seguridad, nació para otra cosa y lo cumple fantástico. Pero los propios de Adobe han creado otra capa más, que es ponerle una firma digital a ese documento. Se puede firmar digitalmente cualquier documento, ¿vale? Voy a hablar de PDF porque es lo que más todos conocemos. Pero que quede claro, cualquier documento se puede firmar. Cualquiera. ¿Una foto se puede firmar? Sí. ¿Un plano? Sí. En el formato original de la foto, ¿eh? Lo que penséis se puede firmar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me aporta la firma? Primero, es como plastificar un papel. Plastifico el papel y así, si alguien escribe encima, lo sabemos. Ese plastificado del papel lo llamaríamos la integridad. Consigo que el documento sea íntegro. La palabra no importa nada. Eso no es ver. Quedaos si os parece con el ejemplo de plastifico un papel para evitar que nadie lo pueda manipular. Y la segunda cualidad que me hace magnifical es que sabrán todos que ese documento lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque es como ponerle el acre y ponerle el sello de Luis XIV. ¿Por qué antaño, que no inventaron los ordenadores ni nada, los reyes firmaban con el sello o con el bastón? ¿Por qué lo hacían con ese sistema? Toda aquel que viera ese sello sabía que el único que lo podía tener a su disposición era ese rey o ese notable, ¿sí? Y estamos hablando del siglo XIV, ¿eh? Ya tenían sistemas de seguridad. Eso lo que está haciendo es demostrar la identidad, y el edición del documento. ¿Sí? Firma digital tiene dos cualidades. Integridad, identidad. Integridad, plastificado del documento. Identidad, sello con lacre. Le pongo el lacre, esa pasta voluble y le pongo el sello. ¿Vale? Sí. Sí, es que has hablado que cualquier documento se podría firmar, incluso hay una fotografía. Cualquier cosa. En formato original. Eso es. Por ejemplo, un fichero, es que hay veces que hablamos de fotografía, si alguien me dice, ¿y si la intrimo como PDF la puedo firmar? Cierto. Pero una fotografía en formato JPG o PNG o BMP se puede firmar también. En formato original que hace la manilla de las cámaras sería un rato. ¿Vale? Se puede firmar cualquier documento. Lo que sucede es que no hay formato nativo de firma. Explico ese concepto. Un PDF, un PDF, si yo lo firmo con el programa que decías, por ejemplo, con el Acrobat Profesional o con cualquier otro ejemplo para firmar un PDF, cualquiera con el Adobe Reader lo vamos a poder ver firmado. Porque la firma que hace es nativa para PDF. Es natural al PDF. La palabra natural nos suena más cercana. ¿Vale? En cambio, en el caso de un fichero de este tipo, un RAW, no existe un tipo de firma nativo. Pero hay un tipo de firma genérico para cualquier cosa que se llama CADES. Ya sería un tema concreto que te explicaría, ¿eh? Se escapa de lo que es facturas. Porque nadie firma una factura en formato CADES. Pero también se ha dicho al principio que cualquier cosa podemos firmar. Así que se puede firmar en formato CADES. Entonces, para abrir ese fichero firmado, es cierto que necesitas una aplicación que sepa sacar en formato CADES. ¿Vale? Porque el caso de antes es que el PDF con el Adobe Reader vemos la firma. Perfecto. En el caso de un formato como este, no hay una firma nativa. Pero hay una posibilidad de firma. ¿Vale? De hecho, nos han pedido en ocasiones, ejemplo, cuando hay alguien que con el coche rompe un contenedor. Eso se le pone una denuncia. ¿Cuál es la prueba de cargo que se hace? La fotografía. Así que, luego, firma la fotografía para, de algún modo, demostrar ante el tercero que no viene una manipulación de esa fotografía. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, cualquier cosa se puede firmar, ¿sí? Sí, pero podríamos entrar en binario y hacer cosas. O sea, el concepto de no manipulación... En el grau. O sea, podrías crear otro grau, pero no modificarlo en el final. Entonces, llevará un sistema de hash o de firma interna. O de hash. El hash es un cálculo matemático en el que demuestras que algo es o no manipulable. Sí, sirve como prueba. Entonces, llevará un hash. Sí, sirve, ¿eh? Claro. Y esto me va. Estoy todo el rato con el cacharro. Sí. Si sirve de un juicio, quiere decir que lleva un hash interno. Un hash es un cálculo matemático que siempre da el mismo resultado. Para que sea algo válido, debe ser probado. ¿Qué necesito para firmar? Un certificado digital. ¿Sabéis qué es un certificado digital? ¿Uséis certificados digitales? Casi seguro que sí. Para acceder a los impuestos. En muchas empresas, se accede a la página web de Hacienda con un certificado digital. ¿Qué es un certificado digital? Es un carnet en internet. Ejemplo sencillo. Os paro un policía por la calle. Y pide que os identifiquéis. ¿Qué carnet le enseñaríais? ¿El de la biblioteca o el de identidad? El que ha pensado que el de la biblioteca es alguien que lee, pero al policía no le va a parecer suficiente. ¿Por qué no le parece suficiente? Porque los documentos que se utilizan para la identidad, legalmente se consideran el DNI y el de conducir. ¿Por qué? Porque el procedimiento por el que se ha sacado, se ha obtenido ese documento, se considera suficientemente acreditado y que nadie va a obtener un DNI de ningún modo salvo pasando por los sistemas preparados. ¿Vale? Mientras el de la biblioteca, no sabemos si de verdad se han preocupado de mirar quién eres, tomarte la huella... No. ¿Verdad? De la biblioteca no pasa eso. Bueno, con los certificados digitales, lo mismo. ¿Recordáis dónde habéis sacado el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? Que otros llaman el de Hacienda. Hacienda no de certificados. En ese caso, por entendernos, ha hecho mucho daño. Porque por entendernos, vamos a sacar un certificado de Hacienda. Y el certificado, si no se puede, no existe. No, porque solemos ir a Hacienda a personarnos, a presentarnos. Pero el certificado es de la FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aunque hay otros. ¿Recordáis cuando habéis ido a sacar el certificado qué tres pasos había que dar? Primero, pedirlo. Segundo, presentarnos, personarnos en Hacienda, Seguridad Social, la propia comisaría, aunque no suele ser habitual. ¿Vale? No sea que me pillen de alguna otra cosa que tenía de años A. Y el tercero, instalar el certificado. ¿Sí? Esos tres pasos hay que dar normalmente para obtener un certificado digital. Y cuando tenemos el certificado digital, ya tenemos la posibilidad de, en internet o en un sistema informático, decir que somos nosotros. Fijaos en la primera cosa que aporta una firma digital, identidad. Así que, para garantizar la identidad, necesitaré, abajo, un certificado digital. ¿De acuerdo? Porque si no, no puedo garantizar la identidad. ¿Sí? ¿Esto queda más o menos claro? Pues un poco en reversa. El certificado es el carnet. La firma digital es la acción de firmar, pero en el notario. Porque hay alguien que está mirando, si yo soy quien digo ser. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vuestros programas de gestión pueden que firmen o puede que no. Si no firman, hay herramientas gratuitas para firmar digitalmente. No pasaría nada. Si hablamos de muchos documentos, lo ideal es automatizar ese proceso. Habría que ver el caso. Este tema que he hablado yo de PDF, XML, FacturaE, que hemos hablado del FactOffice para Word, de la hace una facturae.com, de todo esto, todo eso es para facturas que yo envío. ¿Vale? Yo emito a alguien una factura, ¿correcto? Y se la envío en formato o PDF o XML, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las que yo recibo? Si las recibo en formato digital, un PDF o un XML, lo único que debo hacer es guardarlo. Tenéis que guardarlo igual que lo que nos pasa en papel. Cinco años. Es lo mismo, ¿sí? Lo guardéis en el ordenador y suficiente. Ni que decir tiene que en tanto que lo guardéis en un ordenador, haréis una copia de seguridad de esa información, ¿verdad? Perfectamente. Porque si viene el señor inspector y no encuentra las facturas, igual le sale mal. ¿Sí? Pero digo, del mismo modo que las tenéis en papel almacenadas. Que las tenéis almacenadas y custodiadas por si viene el señor inspector y os la pide, ¿sí? ¿Podéis hacer un backup, una copia de seguridad del papel archivado en las acetas? Bueno, por poder, si tenéis paciencia en una fotocopiadora. ¿Lo soléis hacer? Nadie. Pues no vaya trabajo. En cambio, las que recibo digitalmente, puedo hacer las copias que quieran. ¿De acuerdo? Es otra ventaja sobre el papel. ¿Pero qué sucede con las que recibo en papel, papel, papel? Y yo quiero guardarlas en mi ordenador. Este es el concepto. ¿Hay alguien que haga lo siguiente? Recibís una factura en papel, la escaneáis para guardarla en el servidor o en el ordenador y rompéis el papel. ¿Alguien está haciendo eso? La pregunta que he hecho, ¿se entiende? Me explico. No lo hagáis porque no se puede. No. Mal. No podéis. ¿Por qué? Así como al enviar de una factura a alguien, más o menos, me dejan hacer casi como quiera. Puedo enviar el PNXM. El destinatario es un poco el que me marca, el que me obliga. Pero pueden enviarlo como quiera. ¿Vale? En el caso de escanear un papel, la administración se pone muy severa, muy seria. Y me dicen que debo escanear ese papel con una aplicación homologada. No con cualquier documento, perdón, no con cualquier programa de escaneo, no. Tiene que ser un programa homologado. Y tiene que estar firmado digitalmente en el documento que yo escaneo. Y en ese punto, si lo hago tal como me piden, entonces puedo destruir el papel. Se está luchando bastante para que relajen esa situación. Porque es muy paranoica. Es buscar que nadie pueda manipular un documento cuando ha sido escaneado. Por eso la firma digital en el momento de escanear. ¿Vale? Pero esta ley, por muy segura que os parezca, de ningún modo garantiza que... Yo no lo haría jamás lo que os voy a contar, pero se puede. El papel lo manipulo. Lo escaneo. Lo firma digitalmente. Y tengo una copia escaneada firmada. Perfecta. Y como tengo la posibilidad de destruir el papel original, porque ya está firmada. Nadie sabe cómo estaba el documento antes de ser escaneado. Eso solo es para deciros que esto que han hecho tan rebuscado, para conseguir la máxima seguridad, tiene como siempre una puerta trasera para quien la quiera usar. Y se está pidiendo que se relaje este particular de la digitalización certificada. Porque esto sí que es realmente lioso para las empresas. Y normalmente, si tenéis un archivo de papel, os genera más papel. Las facturas que recibidas, que las que vosotros emitís. Porque las que vosotros y vosotras emitís, en muchos momentos se suelen quedar en el ordenador como copia. Y ni siquiera la tenéis en papel para archivar. Mientras que las facturas recibidas, sí que las debemos en papel, sí que las archivamos. Y esas acaban siendo el gran incordio. Todo ese papel que se nos queda ahí. O usamos una herramienta homologada, que hay muchas. La serie de precios, bajo. Razonable. Gratuita ninguna. ¿Por qué? Porque para homologarse, el mínimo son 12.000 euros. Digo el mínimo, que es el proceso de homologación. Bueno, si por el motivo X, el proceso de homologación se alarga y yo que sé, hay que hacer varias auditorías. Es a partir de 12.000. Os lo digo para que entendáis que no hay aplicaciones gratuitas de licitación certificada. Porque le supone a la empresa que se mete en ello una inversión mediana. Si, aparte, ya sin contar el trabajo para llevarlo a cabo. ¿Vale? Pero aún así, la serie de un coste, bajo. ¿Qué digo bajo? Pues la serie de 30 euros al mes. Para poder tener licitación certificada. Esto que le interese. Insisto, que es escaneo el papel, firmo el documento y ya, gracias a que está firmado ese escaneo, puedo destruir el papel. ¿Vale? Cuantos más clientes tengamos que nos envían factura electrónica, menos sentido tiene escanear un papel. Por eso, muchas empresas clientes lo que hacen es, en lugar de liarse la vida con una digitalización certificada, que es un poquito lioso que hay que reconocer, lo que hacen es promover a que sus proveedores les envíen la factura electrónica. Para conseguir lo que hemos dicho de ahorros, de eficiencias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto, aparte de ser lioso, es algo que tenderá a desaparecer cuando las empresas utilicen cada vez más la factura electrónica. Pero la realidad es que a día de hoy todavía hay muchísimo papel en factura. ¿Alguien se habría planteado este punto de la digitalización? Es decir, escanear y destruir facturas es el menos habitual y lo entiendo. Si podéis, os invitaría a propiciar que el proveedor os lo envíe en digital antes que tomar este camino. Por supuesto que la empresa tiene sus circunstancias, muchos proveedores, pocos, diferentes entornos, cada uno veréis, ¿eh? Pero aquí incluso hay empresas a las que ellas le ayudan al proveedor a ayudar, es decir, ¿qué herramientas gratuitas puede usar, eh? No, no se trata de más que dar información. Le ayuda a su proveedor explicándole las cosas y el proveedor le envía las facturas firmadas. Y listo. Esto es una gestión de factura digitalizada, bueno, tiene bastante, la verdad es que es bastante más lioso que lo anterior y tiene que estar todo como muy finito. La base de datos debe estar también identificada, hay que validar datos, los programas lo hacen automáticamente, muchas, muchas cosas, pero el proceso tiene más complejidad. El tema de normativa, hay muchísimas leyes que lo soportan. No digo esto para invitaros a que lo hagáis, solo porque suele haber ocasiones en las que alguien dice, ¿es igual de legal una factura electrónica que una emitida en papel? Sí, ya está. Quien tenga dudas al particular o que le apetezca, pues hay muchas normas que regulan este tema. Pero también que sepáis que legalmente está regulado y soportado no solo las facturas, sino cualquier documento que queréis enviar firmado digitalmente. Cualquier, el que sea. ¿De acuerdo? El tema de la digitalización certificada, solo ponen las normativas porque hay, en cada empresa siempre hay alguien que le interesa ver eso porque está soportado. Como está la presentación, lo podéis mirar. En el caso de la digitalización, también está soportado, por supuesto, tiene una ley específica, que es esta de aquí. Y ahora, ya he avanzado bastante de la parte de administración. Uno de los aspectos que os apurará es la obligatoriedad. Bueno, el tema del 15 de enero, que es obligatorio empezar a... Yo, más o menos, llevaré cuatro años oyendo, mañana es obligatorio. Pero quizás ahora, de verdad, lo del puerto de Pedro y el lobo, igual ahora de verdad será buena. Entonces, tendríamos que ver vuestra necesidad concreta de que sea. Pero ya he ido apuntando varios elementos. Podemos generar un fichero xml-facturae con herramientas gratuitas. Os recuerdo, la página web hace una facturae.com o bien un añadido para el Word. Pero esos ficheritos, perdón, esos programas son para generar el formato. Si vuestro programa de facturación ya es capaz de generar el formato, entonces lo único que necesitéis es firmarlo digitalmente. También hay herramientas gratuitas para firmarlo digitalmente. ¿Vale? Comentario. Quizás alguno o alguna, en vuestro particular, pensáis... No conozco vuestras empresas, así que yo hago 400 facturas al mes. No voy a estar viendo a Word a repetir la factura normal. El ejemplo que os pongo de hace la facturae.com o de Word es para pocas facturas. Si tenéis un volumen alto de facturas, el paso uno es hablar con vuestro proveedor del software de gestión para ver si en sus evoluciones del programa, que muchos lo están haciendo, soportan el formato facturae.com. Porque es el que la administración quiere. ¿Vale? Si el proveedor os dice, no lo soporto, porque no lo soporto, porque no me funciona, porque no lo quiero, porque eres el primero o la primera que me lo pide... Se lo habrá dicho a 15 antes, ¿eh? Lo de eres el primero o la primera que me lo pide y ya lo habrá dicho muchas veces, pero bueno... Pues en ese caso, si el software no lo soporta, habrá que hacer algo. Hay aplicaciones que se ponen en medio. En medio es que del programa de ERP, que tiene sus datos, ponemos una aplicación que se conecta a ese programa y genera las facturas. Se puede hacer algo, ¿de acuerdo? Habría que ver los casos, el tipo de programa, las bases de datos... Solo, como os he dicho antes, que sepáis que hay posibilidades, que existen soluciones. Lo que no os puedo dar es a cada uno, en este momento, vuestra solución. Pero hay soluciones. La normativa que lo soporta, mucha, mucha letra para leer. Pero esto es lo que más está generando ciertas consultas. ¿Por qué? No, me dicen. Pero el formato de la factura, ¿eh? Y ahora, ¿por qué me hablan de el formato FAC-E? Porque esto no es un formato. Esto es un punto general de entrada. Esto se supone que es el sitio en el que debemos depositar las facturas para la administración. Ese es el buzón. ¿En qué formato hemos de dejar la factura en ese buzón? ¿En qué formato pensáis? No soy. Será factura F. El matiz es que el formato pactado es el FAC-E. Ya sé que es una tontería, pero es que hay muchísimos formatos en XML. XML es un abierto, es un genérico. Y FAC-E es un concreto. FAC-E es el que pide la administración. Pero como es un XML, por eso digo XML FAC-E. Eso de ahí es un portal. ¿Vale? Es un lugar para dejar las facturas. No es un formato, no es otra cosa. Lo que pasa es que se está mezclando la información de, a partir del 15 de enero será obligatorio depositar las facturas en el punto general de entrada. Y aparece esta web, FAC-E. Y entonces hay muchos que FAC-E, FAC-E, todo está muy similar. Gobierno ahora. Gobierno agora. Gobierno ahora que tiene su propio punto de entrada. Ahora vamos con los detalles navarios. ¿Esto es para el directorio o cómo...? Esto sería, sería para toda España. Pido, si no hay un pelo no tiene gracia. vamos a ver ese es el portal FAC-E y en el directorio podemos ver que administraciones están dentro porque las administraciones se tienen que se tienen que sumar se tienen que inscribir en el portal y dirían, yo sé que con cierta lógica pero si esto va a ser obligatorio ni crees que una administración puede elegir no estar ahí y el gobierno de Navarra no está no lo he mirado pero puede ser seguramente no estará porque el gobierno de Navarra ya hace un par de años que tiene ya un punto general de entrada y además es bastante sencillo el directorio de Pamplona ya hace un año o dos que tiene un punto de entrada y además es muy sencillo porque cuando enviarme un correo electrónico te acercan la factura entonces ellos en concreto estos dos el directorio de Pamplona y el gobierno de Navarra no están aquí incluidos porque ya tienen ellos su propio punto de entrada y diréis vaya lío bueno sí, no os falta la razón pero intentando quitarle hierro cuando enviéis una factura a un cliente se la enviéis a la dirección del cliente ¿verdad? pues en este caso el ayuntamiento de Pamplona será un cliente y se tendréis que enviar a su dirección de correo y el gobierno de Navarra será otro cliente y se tendréis que enviar pues a su buzón en este caso pero el ayuntamiento el ayuntamiento de Tudela sí que está en el sistema si voy a buscar en Navarra qué entidades locales están adscritas tenemos estas tres en toda Navarra están Azagra, Cabanillas y Tudela ¿vale? a ellos sí les podéis enviar las facturas por esta página 1 para enviar las facturas por esta página 1 vos tenéis que dar de alta en la página 1 para que así os tenga vuestro NIF CIFO NIE lo tenga relacionado entonces si ya estáis a 2 de alta cuando subáis la factura en formato XML factura E lo meterá al sistema y le llegará al ayuntamiento adecuado ¿vale? que les trabajéis con estos tres o con alguno de ellos en esta página web ya os podéis seguir inscribiendo porque esto sí que a partir del 15 de enero os forzarán a enviar las facturas por aquí pero se trabaja ese movimiento de Pamplona ya hace año y medio que les hiciesen de las facturas a un correo electrónico así que no hay cambio ese es otro particular que no han dejado muy bien explicado ¿el que no oscuro? ¿el que no oscuro? está en el medio o no no me lo digo está en el medio yo lo que sé por el pueblo es que hay pero la realidad es que esta ley como os digo ya hace años unos cuantos que oímos a partir del 1 de enero es obligatorio a ver si me doy un euro por cada vez que oigo eso a no ser que a 4 o 5 porque cada año lo vamos oyendo no sé qué va a pasar imaginemos un pueblo que tenéis por la no sé caparroso oí lo que sé yo que sé que va a ser cortes no tengo ni idea quienes trabajéis con cortes le preguntaréis esto es la agencia no tiene igual para los propios ayuntamientos no que yo sepa no porque además en el fondo esto lo han hecho para todas las entidades locales de España entonces el ayuntamiento navarro quien quiera tiene la posibilidad de estar aquí Al igual que lo está aquí, tu vela, a Sagré Cabanillas Entonces, ahora Si enviáis algo al Gobierno de Navarra directamente A Educación, Deporte, Sanidad Gobierno de Navarra A la página web del Gobierno de Navarra Al registro, que tiene una zona Navarra.es en la zona de registro Alguien también en Pamplona Un email Y a estos tres, por aquí se puede Pero el resto, sinceramente No hay una uniformidad, ni idea Lo que todo el mundo esperaba Es que dado que estaba esto Cuando yo hacía este listado hace unos meses Le decía, vaya que será Lleva así, quieto meses Y yo esperaba que según se acercara la fecha Que ya estamos en fecha Se iban inscribiendo Si alguien trabaja con un Ayuntamiento de los que no he comentado Pongamos cortes Si le van a seguir una factura, les tendréis a preguntar ¿Qué hago? Y es muy fácil, los llegan Como hasta ahora Es fácil No sé lo que van a hacer He dicho cortes, como así digo Hablitas Que no lo sé Peralta Me da igual Alguien yo tengo una vez Para una factura Para el Ayuntamiento de Pamplona Y primero creo que tú Y al registro Y luego sí que la factura Se mandaba Al registro Quizás tuviste que enviar Bueno, para darte de alta tú Como proveedor Sí, porque todo proveedor del Ayuntamiento De cualquier Ayuntamiento Tiene que ser dado de alta Para la cuenta bancaria Una serie de procesos Entonces todo el mundo debe pasar Por registro Eso es así El alta Una vez que te has dado de alta Entonces ya Tu NIF Tu NIF Queda dentro de su base de datos Y cuando te envíes el correo electrónico Su sistema lo primero que hace es comprobar ¿Este NIF está en la base de datos? Sí Vale Y comprueba el ficherito Pero si no Cuando envíes la factura Al email del Ayuntamiento de Pamplona Si vuestro NIF no está dado de alta En el registro Te envía un correo electrónico Y te dice amablemente Su factura no puede ser procesada Dado que No se ha inscrito en el tal Y entonces Te dan La dirección De llamas Y lo que vi es que Por ejemplo No te lo he explicado Antes del trabajo Dieron bastantes charlas Pero claro ¿Dónde las dieron? A ver si imaginas En Pamplona Es que a mí me llamaron para el trabajo Y luego resulta que Me gasto más dinero Porque en el crédito Y luego las dices No sé qué para robar la factura Pero no Si, si, que el trabajo Y eso simplemente no lo hago Pues dieron Además Nosotros nos ocupamos En el intento de Pamplona No se cogió Y me tocó invitar esta charla Específicamente Para proveedores De Pamplona Inventando Y claro Había preguntas Este tipo Que algunos tiraban con piedra Entonces yo me apartaba De la piedra Y se la pasaba De la ventana Y dice eso Habla tú con tus proveedores A ver Porque yo no tengo que defender El sistema que han hecho Yo en todo caso lo explico Lo de FacturaE Lo de la página web Lo de tal Pero hubo gente que decía esto Me sale más caro El collar Que tal Seguramente Pero lo cierto es Que tiene sentido Que se haga todo electrónico Ahora bien Lo podrían haber explicado mejor Facilitar más Seguro que puedo sacar Mil cosas Seguro Que dieron Unas tantas charlas Pues sí Que es insuficiente Para todo el montón De gente Que hay que trabajar Con los ayuntamientos También Estos son los frenos Que solemos tener No os tendré que explicar Nada a vosotros Vosotras Porque no se usan Con la cultura electrónica Así que Frenos Si ya los conocéis Yo sigo comentando Me dicen Hasta que mis clientes No lo tengan todos Yo no lo como Pues no Yo creo que el camino es Ir avanzando En la medida que podáis Que es un ahorro Habrá que ver cada empresa Y si podéis hacerlo Mejor Con 5 Que con 0 Y mejor con 10 Que con 5 Tengo dudas Ante la estrategia Pues eso sí Que es muy entendible Porque al final Yo os hablo de muchas cosas Entre comillas Todas fáciles Pero luego En este puzzle Cada empresa Dice Y yo En mi caso concreto De todas estas estrategias Que me han dado ¿Cuál cojo? Bueno Pues cada uno Cada una Tendréis una empresa De informática O que os lleve O un asesor Los asesores fiscales Contables También nos pueden indicar Según qué cosas Se hacen Porque también a ellos Les toca Tendréis una empresa De informática De confianza O una línea de confianza Que os puede decir Conociendo vuestra empresa Y vuestras realidades Que estrategia De las posibilidades Es la más cómoda ¿Vale? Te uso como ejemplo Ya dado que has comentado En este caso Dice Tengo 12 facturas Porque yo emito una Cada mes Pues vamos a ir seguro A herramientas Sin duda gratuitas No me va a importar Hacerlo manualmente Porque ahora lo haces En un Word En lugar del Word Que tú usas Ponemos otro La plantilla del Fact Office No, no puedo Puedes usar la plantilla Pero me imagino Es un paréntesis Que se puede subir El logo y eso Sí Se puede poner Pero Pero No sirve para nada En un XML En un factura En un XML Cualquiera No va el logo No tiene valor Como información El logo Lo estamos usando En las facturas Porque hay tal problema Con el tema de las facturas En este país En otros también Porque todos usamos La factura Como una herramienta De marketing Entonces la factura Se pone un formato En los logos Las normas ISO Que somos capaces de hacer Y que tenemos Con un formato diferente Por eso No hay programas Que puedan leer La factura automáticamente Entonces hago este paréntesis Para meter en XML El logo no sirve para nada No viaja No está Eso es un tema nuestro De que estamos pensando En el Word Que lo pasa a un PDF Y alguien lo va a leer Pero es que en este caso Lo lee una máquina Esa máquina Coge el fichero Y automáticamente Chupa los datos Y los mete en el sistema No hay problema Bueno Yo te lo sube eso Sí, sí Pero eso va a ver Ya se ha salido Como sea Como sea Yo puedo hacer la factura En el XML Como en PDF Correcto Porque la PDF Si, exacto Correcto Está bien Si es PDF Y luego sirve Por tanto yo puedo subir el logo A la página web Si hay un botoncito Pero si vas a hacer así Yo te recomendaría El plugin del Word ¿Por qué? Porque me has comentado Si no te entiendo mal Que hace las facturas Son Word Pues hazlo con ese plugin Y ya lo tienes En tu ordenador Todo En esa página Que hemos visto El Fab Office Tendrás una música Que es descargar Lo pondrá en inglés Seguramente Da un blog Lo descargas Y lo instalas Es muy fácil Pero antes Lo hace el siguiente 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 Y ya está Otra cosa Es que se decida Cuando sea Yo en un alto mario Que se haga un taller Sobre cómo hacer Factura electrónica Con aplicaciones Y no sé el qué Pero ya sería Un taller concreto Para ver Cuatro posibilidades Y aplicarlas En la empresa ¿Vale? Yo lo hago Vale No, es que es una De las dudas habituales Porque nosotros Yo estoy dando Sugerentes e ideas Pero luego a la hora De aplicarlas Es donde nos surgen Normalmente los problemas ¿No? Gente que dispare Conocimientos Y ideas Pues es muy fácil Decir Esto va Conestradas Y ya está Ya, pero luego Te ves tú Solo ante el cacharro Y dices ¿Dónde está aquí La tecla de Bueno La duda de la estrategia Es muy habitual Y ante una estrategia Luego viene la de la tecnología Que es la que estamos hablando En este caso Le planteo una estrategia Y el segundo nombre ¡Hala! Esto lo haces en Word Y entonces te dice Para ¿Y cómo instalo yo esta cosa? Que luego igual lo que es Y lo instalas tan divinamente Pero Planteo una estrategia Y luego Hay que aplicar Esa tecnología Puede ser muy fácil O puede haber siempre Una pregunta difícil En el asistente Normalmente Si os digo este El fact office Es porque normalmente Es fácil Pero bueno Las cosas más fáciles Tienen Navegar por internet Es fácil ¿Verdad? Pero siempre hay una página Que se nos resiste Bueno Las cosas fáciles Tienen algo Bien Ya hemos ido comentando Todo esto Todas estas cosas Que he ido comentando Con vosotros Lo tenéis en la presentación Para recordar Las cosas que vamos comentando Y ya Pues es como Como lo implanto Mira Esto también lo he comentado Si ya lo tenéis así Por escrito Correo electrónico Nos aporta Inmediate y comodidad Sobre todo Pero Es peor Para localizar algo Al pasar el tiempo A todos Nos habrá pasado Que un correo electrónico No encontramos Al que buscamos Porque no es El mejor sistema Para ordenar Y la página web O plataforma web O repositorio web Todo es lo mismo Pero es que hay gente Que le llama Repositorio web Otro le llama Plataforma web Otro Al final Da igual Es un almacén De facturas De documentos Puede parecer No ser menos cómodo Nos puede parecer Pero ¿Cuántas páginas Ustedes visitáis En las que hay documentos? Pues bastantes Y qué más decir De que les manejen Al día de hoy El Dropbox O Google Drive O el Skype Drive O que uséis Este tipo de herramientas Es un sistema Que facilita mucho El sistema histórico Luego tiene una ventaja Depende de qué plataforma O página web Que tengáis Que es la trazabilidad Que es la trazabilidad Ejemplo Cuando enviéis una factura Os gustaría saber Que el otro lo ha leído El correo Pero ¿Sabéis que un correo electrónico Ha sido leído? No tenéis seguridad Ni garantía Porque el otro Porque el otro le puede dar Al no A la puse de rectivo Y ya está Queda totalmente En su campo Pero Con una plataforma web O repositorio web O página web Si incorpora La trazabilidad Trazabilidad Es saber Lo que ha pasado Si incorpora Esa capacidad Podréis saber El cliente Que se ha descargado Que ha abierto La factura Eso no quiere decir Que os vaya a pagar Pero podéis saber Que la ha abierto Y que la ha visto ¿El conocimiento Nos garantiza algo? Pues en todo caso Ante la excusa La defensa Pero El que se ha Tardado Seguirá siendo tardado Pero lo verá Con el papel Y lo será Con el electrónico Eso no cambia A nadie Ni al que es prezo Se lo hace más prezoso Ni al ágil más ágil Propuesta Hay empresas Que no saben Lo primer freno Que tienen Es ¿Cómo hago Con mis clientes? ¿O qué hago Con mis clientes? Bueno Una propuesta sencilla Que vale para cualquier tipo De empresa Lo buscan O uno verá Cómo lo puede aplicar Si vais a enviar Factura electrónica Pues mirad El primer día del mes Les enviáis al cliente Una circular Informando Oye voy a partir de Voy a enviar Factura electrónica Que lo sepas No te pido permiso Te digo lo que voy a hacer Ser muy diferente Porque se puede hacer así Legalmente Es correcto Otra cosa es que Al envío de ese mensaje El cliente O se responda Oye a mí no Que no me interesa Está en su derecho A él Lo apartamos No lo enviaremos Pero busquemos Pero busquemos un sistema Esto no lo he dicho antes Busquemos un sistema Que automáticamente Al que hay que enviar Factura electrónica Se la envía Y al que no hay que enviarle La imprima Pero que sea automático Que no sea vuestra cabecita Al que tenga que separar A estos cinco Una cosa Y a este Otra cosa Porque os va a dar algo mal Con este Justamente Eso es lo menos eficiente Del mundo Y buscamos ser Eficientes Primer día Envío una circular El día que voy a facturar Les envío La primera vez O las dos que queréis O las dos primeras Les envío a la vez La factura En electrónico Y en papel ¿Por qué? Para que vean Lo mismo Porque el que no es el FIAT Necesita tener La La comprobación Y en la siguiente facturación Elegimos Venga va Le voy a dar dos Le voy a dar tres Lo que veáis Y a partir de ahí De lo que digáis vosotros Vosotras Ese es el periodo De transición A partir de ahí El electrónico Se normaliza Muy rápido Mucho más rápido Quizás De lo que penséis Me han dicho muchas veces Mis clientes no van a aceptar Y acto seguido Digo Oye Que un montón Que sí Porque estamos habituados A recibir correos electrónicos Con ficheros Ya no es una sorpresa Ya lo tenemos Normalizado ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?